Estoy haciendo una sorpresa Forrest. Estoy haciendo un video con una canción que le escribí con Erika Ender, tan hermosa. Y se la cante el día de nuestra boda hace 10 años, pero nunca grabé ni hice nada con la canción. Estoy haciendo un video de nuestras fotos y de nuestra historia en estos 10 años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!